Nacimos como tú, en esta hermosa tierra. Paso a paso aprendimos a caminar en este largo camino. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Nos has dado la confianza en cada momento importante de tu vida. Cuarenta años y miles de sonrisas que nos convierten en la tienda más querida de los hondueños. Diumsa, cuarenta años en el corazón de Honduras.